Se da la partida de la sexta del programa clásico rumbo al latino. Va saliendo por dentro Modric en busca de la punta. Segundo se ubica Rayboudani. Tercero por fuera Zúcaro que pasa al segundo lugar. Tercero Rayboudani. En el cuarto lugar Canoso. Quinto Don Férez. A su costado Stone Rufino. Más atrás Golito. Samay. Pasan por primera vez frente a la meta con Modric en punta. Un cuerpo y medio. Segundo quedó Zúcaro. Tercero con algunos problemas Rayboudani. A continuación por dentro Canoso. Más atrás han dejado a Don Férez. Fighter. Enseguida lo viene haciendo Stone Rufino. A continuación Samay. Los primeros 400 los pasaron en 23 segundos 20 centésimas. Modric marcha en punta. Los primeros 800 en 46 segundos 93 centésimas. Con Modric adelante cuerpo y medio. Segundo Zúcaro. Tercero por fuera Rayboudani. Cuarto en la baranda Canoso. En el quinto lugar lo viene haciendo Fighter. Sexto Don Férez. Séptima Samay. Octavo Golito. A continuación Stone Rufino. Más atrás se desempeña Don Luzstein. Master Calat. De colero Ulpiano. Van llegando así a la altura de los 700 con Modric en punta. Dos cuerpos. En el segundo lugar lo viene haciendo Zúcaro. Tercero Rayboudani. Cuarto en la baranda Canoso. En el quinto lugar quedó Don Férez. A continuación Stone Rufino Fighter. La que comenzó a avanzar por fuera Samay. Recta final del clásico rumbo latino. Apareció Modric en punta con dos cuerpos. Se cuela por dentro Don Férez. Avanza abierta Samay. En los últimos 300. En la punta Modric carga Samay abierta. En los últimos 200. Modric por dentro carga Samay. Por dentro lo hace Don Férez. En los últimos 150. Samay ha dominado. Samay un cuerpo. Segundo Don Férez. Tercero abierto Dos Luzstein. Samay primera y llegaron. Samay derrota Dos Luzstein. Tercero Don Férez. El cuarto lugar discutido. Modric, Master Calat. Tulpiano. A continuación Canoso. Stone Rufino. Zúcaro Fighter. Golito. Y en el último lugar Rey Bogdani. Rumbo a latino Samay. El número 12. Con la monta de Carlos Javier Herrera.